Necesita mucho cuello, como he visto no tiene gran papada, por tanto vamos a aplicar la energía en las zonas de la mandíbula, que es lo que comentamos, que solicita mucho, la marcación de línea mandibular. De esta línea hacia abajo raramente tratemos, porque si queremos retraer tenemos que aplicar casi toda la energía arriba. Pues el mismo principio, entendiendo eso, se aplica todo. Es decir, si queremos hacer un brazo, pues tenemos que aplicar la mayoría de la energía cerca de la axila, para que nos retraiga el resto. Hola guapa, ¿cómo estamos? Hola guapa, ¿cómo estamos? Bien, tranquila. ¿Vale? Sí, sí, sí. ¿Tú duermete? ¿Vale? ¿Solo derecho o izquierdo? Me da igual. Ah, no. ¿Qué es para ahí? La cara, déjame el visto. No te voy a aplicar ya en la cara, déjame el visto. Ah, no. Voy en esta zona con la incisión, antes cuando lo hacía aquí no hay rimo ninguno, aquí ya tenemos la temporal un poquito más cerca, por tanto nada, un picotazo y luego ya diserción en Roma como en la propia canada, ¿estás bien Begoña?, ¿estás bien?, cada vez más relajada, en la gloria, se llama el suero de la verdad, empieza, empiezo a soltar. Muy superficial que nos metemos de alguna vez más, ¿eh? Un poquito... Un poquito molestia, de genito, ¿no? Sí. Esto te va a pasar, esto es una estrecha por el sol. Ahora, ¿eso lo notas? Lo roto, pero... Vale, se te va a pasar enseguida, ¿vale? Lo... Lo... Lo puedo pasar, te quiero decir que... ¿Qué pasa con el trozo? Lo voy a pasar... Lo que pasa es que el trozo... A ver, el trozo se pone en la preparation de las cuchas... He quedado en la película... El jeringa, un poco de refugio, y ya está. Tiene de la úcula. ¿De vente? Sí. Realmente. Sí. Bastante. ¿Ligamentos? Sí. Sin aguja. Un ligamento muy... Super potente. Esos ligamentos son los que queremos tensar, precisamente. Sí. ¿Listos de esta mesa aquí? Lo que se haga una persona. Aquí está. Sí. Sí.